Buenas noches, hoy vamos a aprender la tabla de niños, niños, atención, 1 por 1, 20, 1 por 2, 5, 1 por 4, 9, 1 por 7, 40, 8, por favor, se lo voy a comenzar, voy a llamar. ¿Hasta qué le rompó? ¿Y qué haces respecto a su negocio? Eh, voy a decir, me parece muy bien, ponganles un salto cero. ¿El celular? ¿El celular no? No, 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 no. Camilo, Camilo, Camino, Camilo, Camilo, Camilo. Camilo, b banche las cosas, salgas corriendo o… 5. Director, ¡lanche mis! Vaya para el computador. 6. ¿Qué haces? Pensando en los que agradezco el programa de la lección Y hoy no tienen descanso Mañana veremos los resultados Mañana los voy a meter Pueden ir a sus casas Hasta la siguiente Buenos días El 2 será 1 por 1 1 por 2 1 por 3 1 por 4 1 por 7 Muy bien He visto que han mejorado mucho Voy a llamar al director Porque me vuelvo a decir ¿Sí han progresado en las clases de hoy? No ¿Sí han progresado en las clases de hoy? ¿Sí han progresado en las clases de hoy? Yo no me fallé Le ha gustado mucho su progresión Yo no me voy a dar sin dos ¿Sí han progresado en las clases? ¿Sí han progresado en las clases de hoy? ¿Sí han progresado en las clases de hoy? Gracias.